Tonto taurino de toros que los findes se va a ver Y yo taurino de los cuernos que le pone su mujer Me viene un pijo rico chico a hablarme de criterio que le follen Que sea el más rico del cementerio Les noto inferiores aún con mi cuenta floja No veo sus caras rojas, parece que no ceden Un poli que golpea para que sus hijos coman Al que se manifiesta porque los suyos no pueden Yo, caen, como fichar se dominó Su desastre cuando pillan todo el pastel Se acabó el dominio Ya muy señor, su muerte será mi vaticinio Que no, que no, que no llore la muerte de Milu y su botina España un gran hermano sin fin Son cerdos con traje y no hay solo tres Y esto no es una fábula, es más real de lo que crees Filosofía, en marzo 2015